El diagnóstico precoz del cáncer actualmente se realiza antes y los tratamientos permiten la supervivencia a mayor número de pacientes. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, la unión entre la medicina estética y la oncología, por esa necesidad, ese reto que tiene la medicina estética en resolver esos problemas psíquicos y físicos que deja como secuelas el cáncer en concreto. Hoy vamos a hablar con una gran conocedora de estos temas, se trata la doctora doña Paloma Tejero García, que es la directora médica del Centro Médico Mediestetic y con ellas vamos a hablar de los distintos tratamientos que podemos realizar desde el punto de vista físico y psíquico. Como siempre vamos a presentaros esas noticias internacionales que tienen trascendencia y conocemos lo que se realiza en otros países para intentar resolver problemas aquí en el nuestro. Comenzamos. ¿Los cultivos genéticamente modificados son seguros? Un extensivo estudio determina que son tan seguros de comer como los alimentos obtenidos por métodos tradicionales de cosechar plantas. Los cultivos genéticamente modificados no plantean ningún riesgo aparente para la salud humana. En alrededor del 12% de la tierra de cultivo total del mundo se han plantado cultivos genéticamente modificados, no encontrando diferencias, según refirió en el estudio Fred Gowell, profesor de Agricultura de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Lo que también encontró el informe, que estos cultivos modificados genéticamente no están cumpliendo con la promesa de mejorar radicalmente el rendimiento de las cosechas para ayudar a alimentar a todas las personas hambrientas del mundo. Hasta ahora no solo se han utilizado de forma generalizada en estos cultivos para resistir a insectos y herbicidas. El futuro de los cultivos genéticamente modificados que se están desarrollando en la actualidad podrían proteger la salud humana y alimentar mejor al mundo. ¿Utilizas de forma correcta los cosméticos? No utilizar si el producto cambia de color, respetar las condiciones de almacenado y no cambiar su envase original son algunas de las recomendaciones realizadas por profesionales. Todos los días son millones de personas las que utilizan estos productos con la finalidad de resaltar su belleza. Estos productos cosméticos, cuyo mal uso o utilización puede llegar a complicar la salud humana. Como regla general, el producto debe permanecer en su envase, donde figuran todas sus características. Nunca se debe mezclar, dejarlo bien cerrado y no compartirlos con otras personas. Los utilizados en zona ocular pueden provocar infecciones, orzuelos, conjuntivitis y si aparecen hay que desechar el producto. En la zona oral pueden producir infecciones por herpes simples en las que el virus se instala, provocando vesículas o úlceras dolorosas. En el rostro se recomienda respetar la fecha de vencimiento, lavarse bien las manos antes de untar la crema o usar artículos desechables para su administración, como torundas, palitos estériles o guantes. En la adolescencia es más frecuente la aparición del acné secundario por su mala utilización. Es importante respetar las normas de almacenamiento que se señalan en el producto y no exponer a temperaturas que sean superiores a 30 grados ni a exposiciones directas al sol. En la adolescencia es más frecuente la aparición del acné secundario por su mala utilización. En la adolescencia es más frecuente la aparición del acné secundario por su mala utilización. Hoy vamos a hablar de este tema en concreto, vamos a hablar de la medicina estética y la oncología. Y para ello vamos a hablar de este tema con una gran profesional, una gran conocida médico estético de aquí, de la zona, y que nos va a explicar acerca de las distintas técnicas que se pueden realizar y a la vez también de la conexión que existe de la medicina estética con la oncología. Tenemos con nosotros hoy a doña Paloma Tejero García, es directora médico de Mediestetic y codirectora del Máster de Calidad de Vida y Cuidados Médicos Estéticos del Paciente Oncológico. Vamos a hablar con ella de este tema, la medicina estética y su relación con la oncología. Doña Paloma, ¿me permite usted que la atutee? Por supuesto, Armando. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas. Bienvenida a este tu lugar, que ya sabes que es, ha sido, y que yo siempre que tengo alguna duda con respecto a estos temas te solicito que me despejes porque creo que eres gran conocedora de los mismos. Paloma, desde el punto de vista médico, ¿qué relación puede tener la oncología con la medicina estética? Mira, tengo que referirme a un compañero de aquí de Toledo, el Virgen de la Salud, un gran oncólogo, que él me decía que esto era como círculos concéntricos en los que en el centro está el paciente y después cada uno, cada especialidad, nos vamos moviendo en un círculo para lograr esa calidad de vida y sobre todo una calidad de vida basada en que ha habido una supervivencia. Y eso es lo que hace la medicina estética, ocupa uno de esos anillos y trata de ser un poco también el puente. Y decimos esto porque tú lo has definido al principio, sabemos que el número de casos cada día es mayor, pero también diagnosticamos antes, los tratamientos son más eficaces y por lo tanto nos enfrentamos a un nuevo reto, lo que nosotros llamamos los retos de la supervivencia. Y ahí es donde tenemos que estar, el paciente quiere sobrevivir y además hacerlo bien, no estar estigmatizado, que nadie le señale y diga este ha tenido un cáncer o este ha tenido un problema y como tú bien decías, en cada momento y en cada paciente tenemos que buscar aquello que pueda hacerle sentir y estar bien. Yo siempre digo que la medicina estética realiza un acompañamiento, va con él y siempre con la supervivencia y con la vigilancia del oncólogo, que evidentemente es el que tiene que dirigir los tratamientos. Lógicamente esa enfermedad tiene la gravedad que tiene y el seguimiento debe ser por la especialidad correspondiente, eso no acaba ni una duda. Pero claro, como muy bien dices, lógicamente por medio de distintos sistemas, los hábitos saludables, el diagnóstico precoz, todas estas medidas que ahora nos vas a explicar que debemos de tener en consideración ante este tipo de pacientes, como he dicho, que esa enfermedad puede considerarse como una enfermedad crónica y pasa de ser de una enfermedad letal a una enfermedad crónica, lógicamente la supervivencia, como dices, pues determina tomar medidas especiales. ¿Cuáles son esas medidas que tenemos que tener en cuenta, Paloma? Bueno, tú lo has definido muy bien, si empezamos por el principio, en medicina estética, cualquier persona que viene a nosotros, tenemos que inculcarle hábitos saludables, esa es la principal prevención. Hoy sabemos que ocho de los principales cánceres tienen relación con la obesidad. Si ayudamos a que la gente pierda peso y coma bien, habremos hecho un importante trabajo en el campo de la prevención. Pero es que también nosotros vemos la piel y muchas veces lo que no podemos es quitar una mancha o una lesión sin saber qué es lo que es. Vemos y o bien diagnosticamos o derivamos a quien tiene que diagnosticar. Hacemos otra vez prevención. Y por supuesto, tú hablabas de hábitos saludables. El tabaco es otro de los principales factores que pueden inducir la aparición de estos cánceres. Vamos a evitar que nuestro paciente fume, porque además, en relación con medicina estética, es la principal causa de envejecimiento. Lo mismo ocurre con el sol. El sol es algo muy beneficioso, pero también hay que tomarlo con precaución. Si somos capaces de transmitir a nuestros pacientes estas normas, vive bien, come bien, cuídate, no cojas peso, aliméntate adecuadamente, no fumas y toma el sol con moderación, ya hemos hecho una importante campaña de prevención. Hemos hablado también de diagnóstico precoz. Nosotros tenemos más tiempo muchas veces que en la consulta del día a día, desgraciadamente. Hablamos con el paciente, hacemos una buena historia clínica y si sospechamos cualquier cosa que no tenía que haber, pues empieza con un proceso de diarrea y a veces con estreñimiento. Una complicación del cuadro clínico en general. De lo que era habitual, algo que te haga sospechar, rápidamente le podemos derivar al especialista. Y una vez que está diagnosticado el problema, antes de que se le ponga el tratamiento, sabemos que muchos de los tratamientos, quimioterapia, radioterapia, las nuevas dianas moleculares, la inmunoterapia, van a producir efectos adversos fundamentalmente a nivel de piel, a nivel de anejos cutáneos, como el pelo, las uñas. Y nosotros podemos hacer mucho para proteger esa piel para que sufra lo menos posible. Y al mismo tiempo, como te decía, para que la persona no pierda su imagen y mantenga su autoestima, podemos, por ejemplo, en una mujer o en un hombre, hacer una nueva, hacer una micropigmentación en esas pestañas que sabemos que se van a caer. Si lo hacemos antes de que empiece la quimioterapia, habremos logrado que no cambie. Es un proceso... El aspecto físico. El aspecto no va a cambiar, no lo va a ver. Y, por supuesto, cuidando siempre muchísimo la piel. También sabemos que va a caer el pelo. Podemos aconsejarla, decirla qué puede... Decirla o decirle, porque esto es igual en hombres y mujeres. ¿Qué es lo que puede hacer para cuidar ese cuero cabelludo? Incluso, a veces, también siempre, en colaboración con su oncólogo o con su radioterapeuta, podemos aconsejar medidas como los gorros fríos para intentar que el pelo caiga menos, si es aconsejable para él. Si ya se ha caído el pelo, como te decía, los cuidados, cómo ponerse una prótesis, cómo utilizar una peluca o cómo utilizar cualquier prenda complementaria. Y una vez que empieza a salir, también estaremos ahí para potenciarlo y hacerlo marcar. Claro. Lógicamente, esto, como hemos dicho, se prolonga la vida, afortunadamente, se consigue más supervivencia. Entonces, ya hay más datos que hay que cuidar porque la evolución de la enfermedad, si puede seguir su curso, con determinados... afectación a determinados órganos. ¿Cuáles son los más afectados, normalmente, en la clínica que se pueden ver debido a esta prolongación de la vida? Hombre, nosotros lo que más vemos es, como te decía, piel ya en esos cutáneos. Pero si, por ejemplo, la mujer, ahora mismo el tumor más prevalente y que, además, con unas perspectivas de curación prácticamente de un 80%, es el cáncer de mama. Tenemos unos índices de supervivencia altísimos. Y en este momento, ya sabemos que, incluso, en el boletín oficial del Estado aparece que el paciente tiene derecho a que luego se le reconstruya. Cada vez más, los oncólogos, los cirujanos plásticos, saben cómo luego hay que reconstruir esa mama. Y también nosotros, cómo podemos micropigmentar, por ejemplo, una areola, pues para volver a hacerla, reparar una areola que había desaparecido. O sea, que podemos y debemos estar ahí para hacer todo esto que está comentando. Todos estos órganos, como está diciendo, uñas, piel, cabello, tienen un tratamiento prácticamente, casi todo es dolente, quiero decir, quirúrgico, semiquirúrgico, mi pregunta era esa. ¿Existen también tratamientos desde el punto de vista médico para resolver estos problemas? Claro, de hecho, lo más importante, como decía, es prevenirlos. Si a esa persona se la pone una crema, nosotros estamos utilizando muchos preparados, incluso con melatonina, que sabes que es algo muy natural, con emoliencia, pues para que la piel esté protegida y la radiación no la afecte, la radioterapia, perdón, no la afecte. Y si se ha producido, pues lo mismo, incluso tenemos técnicas de LED, de luz polarizada, que también pueden ayudar a controlarlo. ¿San técnicas físicas? Y además de ello, existen algunos productos... Productos cosméticos, mucho, cada vez más. ¿Medicamentosos? Y cosméticos, incluso, o sea, hay medicamento y hay cosméticos, pero ahora mismo, dentro de lo que es la vía tópica, creo que hemos avanzado muchísimo y hay muchos tratamientos muy específicos para paciente oncológico que le pueden ayudar y, por supuesto, además de la fotoprotección y todo lo que estamos comentando. Lo que también hay cada vez un consenso mayor es en que no debemos dar complementos por boca. Yo eso lo digo aquí públicamente porque la gente, como te decía, creo que es muy importante que confíe solo en su médico y eso es importantísimo porque... Eso era por lo que yo quería insistir. Claro. Porque tengo conocimiento de que determinados sitios o lugares o determinadas personas utilizan esas medicaciones que no son del todo aconsejables desde el punto de vista médico. Y por eso es mi pregunta, por eso es mi pregunta, que insistieses tú que conoces el problema. Claro, claro. Yo creo que es, por ejemplo, los complementos nutricionales. Pues me han dicho que es buenísima la vitamina C y el calcio y no sé qué. No. En ese momento, salvo que haya una carencia y su oncólogo se lo prescriba, no debe tomar ni por su cuenta ni porque alguien alegremente se lo ha recomendado. De hecho, hay mucha controversia entre los antioxidantes y los prosidantes en este tipo de pacientes. Entonces, yo, todo lo que sea abordar la vía tópica, lo que te estaba comentando, preparar esa piel, tratarla después, nos parece importantísimo y fundamental. Hablamos del periodo en que están con tratamiento, sea una quimioterapia, una radioterapia o una medicación. Otra cosa será cuando ya estamos libres de medicación y muchas veces tener en cuenta que lo que más conocemos, hablamos de cáncer de mama, pero podríamos hablar de otros. Una de las cosas que nos encontramos es también los cambios de peso. Ahí sí que a veces si hay un problema de que hay una alteración nutricional, pues habrá que reponer. Y curiosamente, sobre todo en colon y en mama, lo que nos encontramos a veces al finalizar el proceso es que hay una obesidad y esa obesidad también puede favorecer que haya una recidiva o que aparezca otro tumor. Por eso es tan importante el control del peso, tanto para evitar desnutrición o que haya un bajo peso, como para que no haya obesidad y podamos tener un peso normal y adecuado. Claro, eso es muy interesante. Te agradezco que lo hayas dicho así de clarito porque es uno de los problemas que se presentan en ese posterior posible tratamiento posquirúrgico de asistencia por determinadas profesionales o determinadas circunstancias de que el paciente luego que busca, como digo yo, la solución la tienes que buscar, como digo yo, cuando tenga que ir a la curandera de Londres, donde quiera que esté. Pero que nunca abandonen su tratamiento. Yo creo que eso sería si después del programa de hoy la gente sabe que puede vivir mejor, que le podemos ayudar y que no puede olvidar nunca que es un paciente que tiene que seguir un tratamiento con su oncólogo, yo creo que habremos hecho nuestro objetivo de hoy. Bueno, efectivamente, sabes que la función de este programa es documentar para que la gente salga de duda y prevenir, sobre todo prevención, que has insistido al principio en esta dolencia porque hay que tener una prevención clarísima de complicaciones. Entonces, todo eso hay que evitarlo. Efectivamente, sabes que digo yo, que el que previene no padece. Entonces, esa es nuestra función y nuestra misión y es lo que queremos comunicar en general de todas estas charlas que hacemos sobre los distintos padecimientos que le interesa que lo tiene, lógicamente. Pero bueno, hay también gente curiosa que le interesa. ¿Qué otros tipos de tratamientos desde el punto de vista de la medicina estética se pueden realizar para este tipo de pacientes oncológicos? Bueno, te decía un poco depende de la situación, nosotros una vez que está superado la fase aguda de la enfermedad y el paciente puede y nos dan permiso para ello, le tratamos como cualquier otro. De hecho, la paciente puede volver a cuidar sobre todo el envejecimiento de la piel. Ten en cuenta que los tratamientos dejan normalmente una piel mucho más envejecida y a veces, como te decía también, con cicatrices que pueden no ser tan bonitas o tan buenas como deseáramos. Ahí volvemos a tener un papel prioritario en ese proceso de reparación. Y fíjate que aquí sí que hay veces que podemos empezar muy prontito. Esto siempre es un trabajo en equipo. Por ejemplo, ya hay veces que inmediatamente después empezamos con fisioterapia para evitar problemas de inmovilización de la zona, por ejemplo, la mama, el problema del linfedema. Sabes que muchas veces cuando hay que tocar un ganglio, cuando se quitan ganglios, las extremidades, sea los brazos, cuando el mama, se inflaman, si hay un edema, que puede resultar muy incapacitante. Actualmente hay técnicas como la técnica de Boder o ahora últimamente las técnicas de Godoy que yo creo que están haciendo un trabajo muy eficaz que son vaciamientos de líquido linfático, drenaje. Técnicas de vendaje, técnicas también de masaje, fundamentalmente, Godoy, por ejemplo, hace las dos cosas, la técnica de drenaje linfático, que era la técnica clásica de Boder, y además hace vendajes y con lo que consigue resultados incluso en edemas crónicos de mucho tiempo, la verdad es que su casuística es espectacular. Yo creo que si alguien tiene un problema en infedema, yo le recomendaría que fuera un buen especialista para que le hablara del método Godoy. Es algo totalmente, como te decía, también estudiado, documentado y que sabemos que tiene una evidencia de utilidad. Entonces, ahí podemos otra vez, como te decía, volver a trabajar de forma importante y poco a poco recuperar la normalidad teniendo siempre en cuenta que seguimos vigilantes y que cualquier problema que pueda aparecer estamos ahí. Por ejemplo, otra cosa que también podemos hacer es utilizar ciertos productos que ayudan a que el pelo renazca con más fuerza. Hay casos en que se ha producido algo cicatricial, por ejemplo, los problemas de un tumor cerebral, que ha habido una radioterapia, pueden quedar zonas de cicatrices en las que no logramos que salga pelo. Pues actualmente hay prótesis localizadas que se ponen junto a nuestro pelo y que dan un aspecto completamente normal. Yo te diría que cada paciente es un mundo y una necesidad y hay que abordarlo como tal. Y además, fíjate que estamos hablando ahora de paciente adulto y también hoy podemos presumir y eso es importante y hay que decirlo que aquí en España conseguimos que los niños que tienen problemas oncológicos también tienen índice de supervivencia muy elevado y llegarán a ser adolescentes que tengan ACNE o que tengan también problemas de peso y que quieran estar y tendremos que tratarlos. El problema es que hay que saber cómo hacerlo, no relegarlos y decir tú has tenido un problema ya no puedes ser paciente de nadie, no tienes derecho a tener una buena imagen. Creo que eso es lo que tenemos que tratar de erradicar. Yo siempre insisto en las cuestiones de estética porque sabes que existe mucho intrusismo y entonces yo intento sacar de duda para el usuario de esa necesidad realmente necesidad clínica y médica que es también llenar el psiquis como está por fuera está por dentro evidentemente. En este sentido tú como directora del máster este en calidad de vida y cuidados médicos estéticos del paciente oncológico que das en Alcalá de Henares ¿qué hay que exigir a la persona que te vaya a tratar de este tipo de dolencias como preparación clínica? Es muy interesante solicitar las necesidades de preparación para el desarrollo de determinadas técnicas. Paloma. Yo creo que hoy en nuestro máster por ejemplo contamos con gente como Carmen Yelamos que es la psicooncóloga del hospital de Inmoncology del Instituto Multidisciplinario de Oncología que creo que si alguien nos ha hablado bien del poder terapéutico de la imagen y ya no el poder terapéutico de la imagen sino el poder te decía el proceso de acompañamiento esto es labor de equipo y de pronto una persona que hay un cambio radical en su vida hay que ayudarla a controlarlo y ahora mismo hay técnicas como el Mindfulness que está muy de moda muy de moda pero que es una realidad hoy precisamente en el diario médico venía como habían visto con evidencia que los pacientes oncológicos que realizaban este tipo de técnicas técnicas de relajación técnicas de encontrarse bien tenían un sistema inmunitario mucho mejor a la hora de defenderse tú lo has definido muy bien no somos solamente un espíritu un alma ni un cuerpo sino que somos un uno y cuando estamos bien nuestro sistema inmunitario se encuentra mejor cuando tenemos ganas de luchar ganas de vivir todo va a funcionar mejor por eso es tan importante esos círculos concéntricos que te decía y establecer entre ellos puentes para que nuestro núcleo es el paciente a ver donde se unen esas múltiples especialidades que realmente la necesidad del paciente ese es el tema evidentemente algo más que quieres alegar con respecto a este tema yo voy a comentaros que tenemos un libro publicado de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación que se le pueden descargar de internet alimentación de pacientes con cáncer en el que va dando pequeños consejos para solucionar los inconvenientes del día a día pues de lo que estamos comentando relación entre sobrepeso como evidentemente estos pacientes no pueden hacer cualquier dieta tienen que comer de todo comer bien estar nutridos pero con calorías lógicas pero también puede ser que una persona en un momento dado tenga vómitos la boca le sabe mal tienen distorsión en la percepción de los sabores de los alimentos entonces en este libro van a poder encontrar para el paciente o para la familia pequeños recursos incluso recetas como poderlo hacer que yo creo que puede ser una buena ayuda entonces si a quien lo quiere simplemente se lo pueden descargar por internet y es todo lo que sirva Paloma a dar información para que satisfacción de los pacientes ya sabes que es la función que tiene el médico Paloma te agradezco que sigas permitiendo mi amistad porque me agrada me agrada muchísimo hablar contigo ya sabes que aprendo mucho te lo digo siempre y aquí estamos para cuando tú decidas venir de nuevo y explicarnos otros temas interesantes si te parece tocamos un tema eso es cuestión de los micro injertos que se realizan para regenerar determinadas pieles por esas determinadas células te parece que hablemos en el próximo programa de este tema Paloma y respecto al oncológico ya hablaremos otro día por ejemplo también de como los láseres por ejemplo la atrofia vaginal que se produce después de la menopausia nos queda mucho que hacer pero que el paciente sepa que hay mucho y que como uno de nuestros temas en el máster es hay vida y vida muy buena después del cáncer eso sería al final perfecto vamos a quedarnos con esta frase que hay vida después del cáncer porque es que la gente cree que es un estadio terminal entonces vamos a quedarnos con ese tema me parece una frase muy bonita gracias Paloma a vosotros nos vemos gracias Música Música Música